¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? En el nivel 1 ya tenemos a Yonsi ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? Yonsi va riendo Que tiene un gesto y todo Ah no, que es el Yonsi ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? El Yonsi Aquí trajeado Aquí en estandarte Que me importa Tres pepinos Un graffiti Que también me importa un pepino 100 pavos Madre de Dios, tío Y todavía me mata el retrasado este Te estoy ayudando a matarlo y me mata El retrasado Es un normal, tío Un emoticono Madre de su normal, tío Aquí Yonsi va riendo Aquí musiquita Aquí tenemos aquí La pantalla del canal Aquí empezamos ya con lo de Arakrof Conjunto de supervivencia Solo hay un tipo esencial La mochilita Una emoticono 100 pavitos La gente queda no lo va a usar nadie La mochilita de Arakrof Ah no, de Yonsi Ah, lo comí cuenta Ahora aquí la Arakrof En el nivel 15 Los picos La espera que me dé igual Ostras, ese gesto Madre mía, que guapo Dando volteretas 100 pavitos No, no, yo no quiero salir Chao El paracaídas de Arakrof El estandarte El estandarte El estiro De hace 25 años Un este, un Un panfraje Aquí tenemos un grafitti Un emoticono El pico de este cavernícola Sientaditos Otra mochilita del Yonsi La skin El ala delta Este cavernícola El estandarte Que no ha cogido el arma, tonto Aquí barajeando las cartas Wow Que guapo ¿Dónde está la cartita? ¿Dónde está la cartita? Wow, wow Aquí un este Un Una pantalla de carga Que no le va a usar nadie Dino Dino Pati 100 pavitos Pluma de dinosaurio Una estela La skin aquí Un poquito evolucionada Creo No lo sé Oh, que bueno que soy Mierda El pico este Hecho por los cristales Del cubo Kelly Un envoltorio Un muestro de los grifos 100 pavitos Musiquita Musiquita Estandarte La pantalla de carga Este de la delta Que no va a querer nadie La mochilita 100 pavitos La llama cromática Una de las que la mochila Aquí en esta Está guapa el tío La de nivel 50 Bastante curioso 100 pavitos Está raven Y tú ha metido a raven Con 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 el modo Muy vista este Ola la curva R sin apoyo Sin apoyo Esta la mochila del pollito Estandarte de los pollos 100 pavitos Asesino de la aguja Que cojones Y la ala delta Este del pollo La mochilita del viaje Aquí el pollo Que todavía lo tiramos Nivel 61 Espera que no te he enseñado Me ha dado loco No, no Juntsi rapeando Se me ha caído un ídolo Juntsi rapeando Si que pensaba que era más formal Los picos de estos del pollo Y este es el del apellido Un moticón Un camuflaje No, no Es que son los casos No, la La mochila del sorbete Este El estilo Ala, el pollo Que es un sorbete Está guapo Espérate Esta mierda se mueve Esto es la mochiquita Ahora que la mochila Este es el estandarte De un grafisti Este yo creo que es uno de los mejores De la delta Creo que hay más Es una más que le dice 100 pavitos Aquí es el este El envoltorio Aquí ya que tiene ya las cosas ya puestas Que salió guapo Riven Renecimiento Ya, yo voy a ver Y me voy a pegar Esto Mira que guapo el pico 100 pavitos La era de rey Que verras Hostia, mira Este es el de la La mochila Y la mochila Hasta parece que Hay un agujero negro Ahí metido Mira loco Mira loco Mira el paquete Juan Que parece un fallo No me había fijado La skin del nivel 77 Es una colaboración también Es de la serie DC No me había dado cuenta yo La serie esta de Team Titan Aquí dicen pavitos 85 El clásico Ale Estoy viendo el paso de batalla Que está para que te invite Eh Espérate Que me quedan 14 niveles Por ver Es como si El envoltorio Una pantalla de carga aquí Para recordarnos La desgracia que nos ha ocurrido Yo creo que le hemos tirado ya No El estandarte Ya que hemos tola Mierda Y todo Están guapas La última vez que la vi Yo pueda llegar de mi cama Y no sé No sé dónde acabo Y el emoticono este Del Vanenapop Ahí acabo Nivel 92 100 veces Pero por lo menos Tengo la skin que yo quería La skin mola Alcance espiritual Lexa Se llama Se llama Una estela Es King otaku puta mía Un graffiti que nadie va a usar Por lo menos conseguí el mandalorean Un pico Pues al menos no tengo el mandalorean Aquí tenemos un Tiene la skin más exclusiva Aquí este ¡Hala! ¡Qué guapo! El emoticono este Animado 100 palitos Ahora sí está guapo El mandalorean Ahora sí está guapo el mandalorean Es un estilo Y al Neymar Y al Neymar Que se desbloqueará En 43 días Y el pase termina El 8 de junio ¿Has visto? ¿Qué te he dicho yo? Si estamos a 3 ¿A 3? ¿Yo no qué? 3 meses No, menos Menos 11 días 11 días menos Por eso Pero Yo no Apresionalmente 3 meses Así que ¡Woo!